Este domingo se llevó a cabo el décimo medio maratón y la edición número 20 de la carrera recreativa de Siapal Vallarta, esto como parte del cierre de los festejos en conmemoración del Día Mundial del Agua 2022 con la participación de 715 competidores. En punto de las 7 de la mañana se dio el banderazo de este evento. Los primeros en salir fueron las personas con discapacidad, después los competidores de la carrera recreativa y por último los del medio maratón. El banderazo se dio por parte del director de turismo municipal José Ludwig Estrada Virgen. La ruta fue la que tradicionalmente se ha utilizado en años anteriores, que comprendió la franja turística desde el inicio de la avenida Francisco Medina Asensio a su lado sur, hasta la delegación de las juntas. No pasó ni media hora para que llegaran los primeros a la meta, mientras tanto había algunas actividades como hacer zumba, gimnasia, entre otros. Los primeros en llegar fueron los de la carrera recreativa, luego personas con discapacidad y por último los del medio maratón. Después de dos horas se llevó a cabo la premiación de los competidores de la carrera recreativa 5K y medio maratón de Ciapal Vallarta. La categoría 5K Libres Femenil, el primer lugar fue para Guadalupe Yasmín Aguilar con 17 minutos y 2 segundos, el segundo lugar fue para Fanny Jaqueline Oropesa y el tercer lugar para Gabriela Villegas. En la misma categoría, pero en la rama varonil, el primer lugar fue para Iván García Quintero, segundo lugar Jonathan Ortega y el tercer lugar Jesús Clemente Rodríguez. Ahora bien, en la categoría de 21 Km Libres, que fue el medio maratón, en la rama varonil, el primer lugar fue Musa Kanyugi con un tiempo de 1 hora, 5 minutos y 40 segundos, el segundo lugar fue para Nayet Estef y el tercer lugar para Israel Vázquez. En la rama femenil de esta misma categoría, el primer lugar fue para Isabel Oropesa Vázquez con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 6 segundos, en segundo lugar para Claudia Escalera Hernández y tercer lugar para Jessica Loren Escamilla. Cabe mencionar que la premiación del primer lugar fue de 5 mil pesos, el segundo lugar de 3 mil y tercer lugar 1.500 pesos. A todos se les dieron medallas y reconocimientos. En representación del alcalde Luis Michel Rodríguez, el regidor José Rodríguez González dio un breve mensaje. Como parte de las actividades en conmemoración del Día Mundial del Agua, recordemos que este día fue creado por la ONU para sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia de este vital líquido y su cuidado a través de programas y actividades en el mundo entero, con la finalidad de fomentar el buen uso de este noble y sagrado recurso natural. Cabe resaltar que la respuesta de la gente fue buena, toda vez que este evento no se había hecho debido a la pandemia. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.